Pero mira que sabor, que sabor, que sabor El audio más babalón Este si me gusta, este si me gusta Sonido Masterboy Bueno mis amigos, aquí es donde se demuestra como se controla los decibeles Aquí es donde se demuestra como se controlan los medios, los segundos, los graves Vamos a sonorizar este bonito tema que se lo dedicamos Con muchísimo gusto, para mi hermano Niño del Olvido Para el peguicito de la gente de Amozó Para mi hermosa Alejandra Para mi hermosísima Kimberly Para Chicano TV, El Gallito TV Y mi hermano, para Miservato TV Vamos a hablar Alfredo Vélez, en acción Pero mira que sabor Para Mañez en Pequeña Camilita Para Manadornense Por Nasa Jerónimo Calera Vamos a hablar mi hermano Chavita Que llegó a la presión sonidera Sabor, que sabor, que sabor Masterboy San Pablito del Monte Cascala Mi hermano sonido monarca Buenas noches El audio más mamalón Vamos a hablar Con Silvio Subtitulado San Pablito del Monte Y sigue Masterboy Con Luca Cascala Escucha esto Llevo de saludos La cumbia Para Marco Furti Canalitos del Barrio Buczalda Marrujo San Pablito del Monte Cascala Siempre más el rol Masterboy ¿Y sabes? Marrujo A Lugo y Valeria Para Marrujo Marritos de Gatos Quien borró los vagos Val y Mamel Para Calapapa Correio y Muerto Lopando a Mercado Morelos Para Pequeñefla Y Nachito Dieguito Y Chicao La Pequeña Mía Comandante Barú Por un sonido judio Por un sonido sencillo Lopando Masterboy Tema para el Pepe Para San Malpaola La Pequeña Elizabeth Y todo lo que les gana El audio más mamá Para el canal Está dejando huella Pero ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Variamos en el 15 El amor de Marcos y Karen 100% amor No, no, no Masterboy Tota la banda toruca Esos rechegados gérmenes Osito Para Chiras el famoso Rampo Masterboy Alfredo Vélez En acción A Karateka Karateka Baila la cual Vamos a poner el sabor Que tiene que hacer La escala Todos los alboradoras Ahorita nos vamos para allá Vamos a llegar a uno Que tenemos cortesía Gracias Llegó el Borabora Todos alboradoras Para Cholla Anita Para el Guadalupano Puebla Iraldo Texel TV Papá TV Buenas noches Masterboy Llegaron los copos Partido Cegamos Escandaloso Guadalupano Padrino Rona Rino Santos Siervo Pelos Gary Barbie Para la cara de Papa Pedro Macarena Desde Lupe San Pablo Del Monte El audio Más mamalón Para famoso Chocoy Impresionantes de sabor El famoso Vox Para el canal Está dejando La llevó la mamá La mami de Sombra Sabor Que sabor Que sabor Para Somorio Losito Junior Esta noche El güero De Melú Más terbo Internacionales labios Se apagaron los celulares Tomamos marihuana Inhalamos cocaína Dentro de callejón Seguimos cabina Chapa Aguera Dilla Masterboy Masterboy Internacionales labios Psicotólogo Amarolas Para piernas Bota La bandota Tallera Siempre Masterboy Amido Masterboy Para parientes El chino Para los abuelos Para el marco Para Pato El pavo Piño Doctorcito Lo que te vas a hacer Masatura Pese a los escorpios Que se locura Vivo Cabezón Cato Coacita Majibú Para Zag Puigues Zorro Balmas Para Puerto Famoso Tripa Para Tomor Maricruz Para Trellita Ya llegaron Las cámaras De Callejón Sonia de Lojami TV Sonia Mami de la Sombra Capita de Zacatejo De Familia Domínguez Atero Marco Marquitos De La Beca Alfredo Salmiguel Masterboy Y Z Alfredo Pérez En Acción Sonia Mami de la Sombra Buen Amor Buen Amor Buen Amor Buen Amor Buen Amor De Salmiguel Que nos venimos De Salmiguel De Salmiguel Llegamos Ruta de Salmiguel Azul De De Camoas Para Alejandro Cerco El Buen Amigo Para Mario Masterboy Vamos a bailar Con el Sistema Láser Para Albori El Llevo Tamaluca Blanco Serguidito de Rivera El famoso Ricky El Pentatio TV El Audio Mata Malón Báilalo con el sonido serio Los Gérmenes Los Gérmenes El Dice 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 Vamos a venir Los Chabongos de la 12 Para Jotejano Para Jira Para Caracas Desde Tijuana Pero que hermoso es Tijuana La famosa Vicky Pequeña Sofía Rico Nero Masterboy Póganle más brillo a la celular Y esto es ¿Dice? El Dice El Dice El Dice El Dice Adelio de Sabor Y la Noche Más El Bull Masterboy Para Niños Juárez Y la Pulga Dice Nero Masterboy Con Cientos Sonidenos Teneres Buenas noches Buenas noches Para Chalos del Club 167 Osco Acasper Fantasma Darte para una organización Papadito El Audio Mata Malón Buena que vuela El Chegón de Puebla Esta noche pasa el Boy El Famoso Kiss Para Subo Pequeños Nalis Para Quisito Guapito La Hermosa Gimper Dale Tócale Tócale Vienes 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 Vario para Barrio Vienes La Noche Quir desde el Bayo Vienes Desde el Baye Cerroco de la 12 Famoso Pañecito De Sabor Siempre Escandalosa De Guanajuato Es Nadie Todos Del Linde De San Ligén Siempre Más de Todos Masterboy Para Moreno Señor Violeta Molina La Doble Se Que Moco de Galera Para Memosa Chinita Viene el Famoso Bambán De Famoso Aquí en la Cávit De B Conmigo Masterboy Viene Morita Bienvenidos hoy La Cumbia Que Escalteca Cumbia Claxcala Para los del Bora Bora Los que pela bola Para el Famoso Rafa Poncho El Famoso El Famoso Morriz Cazacito Marihuana Brandon El Famoso Cris El Famoso El Famoso Román Diga que viene De la Tocada De Masterboy El Famoso El Famoso Crabajo Un privado A Carateca Carateca Cualicoso Lidero Te ve Cualcar Vámonos Alboradora Parachal Cualicoso 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 Organizaciones No, no, no El, 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 el audio Más mamalón Caracardalitos El Barrio Sante Pago Producción El Marrujo Moteca Moteca Neva El Gordo Puma Mono San Mabrito Del Monte Las Ganas Moteca Saludo Toluca Masterboy No, 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 no